Saludos hermanos de las Iglesias Adventistas de New Jersey. Mi nombre es Dulce Gabriel y yo soy la directora de la Escuela Adventista de Vine Haven, que está ubicada en Brown, New Jersey. Hoy continuamos con la segunda parte de esta serie de videos acerca de la educación adventista. En la primera parte pudieron conocer a la señora Maragoto, la directora de la Academia Adventista de Lynn Nelson, donde ella compartió con ustedes la base bíblica, por la cual la educación adventista es muy importante en los tiempos que estamos viviendo. En esta segunda parte me gustaría dirigirme a una pregunta que muchos de ustedes estarán haciendo. Además de tener un plan de estudios basados en la fe, con maestros y valores adventistas del séptimo día, ¿por qué debería enviar a mis hijos a una escuela adventista del séptimo día? En este video compartiré unas cuantas razones con ustedes. La primera razón es que cada escuela tiene un programa de STEM robusta, El Programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, conocido como STEM, está disponible en cada escuela en colaboración con Codersy para estudiantes de los grados del 2 al 12. Codersy facilita un entorno educativo que mejora las habilidades de los estudiantes del siglo XXI, mientras se divierten programando su propio robot cibernético virtual. Otra razón es nuestro programa de música dinámico, donde cada estudiante de kindergarten aprende a tocar un instrumento para un reloj de Dios. Nuestras escuelas también ayudan en la preparación universitaria y profesional. Maestros y directores poseen la certificación de la División Norteamericana, un currículo sólido basado en la FE donde se implementan los estándares estatales y nacionales. MAP Growth es una prueba que se adapta a las respuestas de los estudiantes y lo ayuda en la preparación universitaria y profesional. En nuestras escuelas también ofrecen instrucción diferenciada. Cada estudiante debe quedarse de la escuela preparado para tener éxito en la universidad o en una carrera. MAP Growth provee herramientas para ayudar a los estudiantes, a las familias y a los maestros a trazar caminos hacia la educación superior. MAP Growth provee a los educadores buenas ideas para obtener mejores resultados. Los educadores tienen una visión precisa y oportuna del rendimiento de los estudiantes. Los educadores reciben evaluaciones precisas y confiables para los grados del kinder hasta el 12 a través de MAP Growth. MAP Growth da seguimiento a este crecimiento de los estudiantes en matemáticas, lectura, uso de lengua y ciencias durante el año escolar y por mucho más tiempo. Nuestras escuelas también tienen diferentes acreditaciones. Asociación de Acreditación de la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día, Consejo Nacional de Acreditación de Escuelas Privadas, la Asociación de Estados Medios Middle States Association, y también es reconocido por el Departamento de Educación del estado de New Jersey. En este mapa podemos ver dónde están las cinco escuelas adventistas en nuestro estado. Si a usted le gustaría comunicarse con la Escuela Adventista de Walsway, que ofrece grados desde pre-quinders hasta el 12, puede hacerlo llamando al 201-652-6078. Si se quiere comunicar con la Escuela Adventista de Tranquilic, que ofrece grados desde pre-quinders hasta octavo, puede hacerlo llamando al 908-852-1391. Si se quiere comunicar con la Academia Adventista de Lake Nelson, que ofrece guardería hasta el grado 12, puede hacerlo llamando al 732-981-0626. Si se quiere comunicar con Middleview Junior Academy, que ofrece grados desde quinders hasta 12, lo puede hacer llamando al 609-298-1122. Y si se quiere comunicar con la Escuela Adventista de Vinehaven, puede hacerlo llamando al 856-691-9393. Esta escuela ofrece grados desde pre-quinders hasta el noveno. Cada escuela tiene una página web y les invito a que la visiten para poder ver más información de cada escuela. Hermanos y hermanas, Jesús viene pronto. Es tiempo de compartir esta esperanza. Me da gusto compartir con ustedes que en las Escuelas Adventistas nosotros compartimos esperanza todos los días. Cada, al empezar cada clase, los maestros empiezan con una oración. Al empezar el día escolar, empezamos con un devocional y alabando a nuestro Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, es importante prepararnos para estar listos. Y en las Escuelas Adventistas, los estudiantes pueden orar y aprender más y prepararse para estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Varias personas a veces piensan que hay muchos desafíos, las finanzas, el transporte, pero yo les invito a que tomen ese paso de fe. Pónganlo en las manos de Dios. Este es el plan de Dios, que nuestros niños estén en las Escuelas Adventistas. Les invito a que esta semana contacten a la escuela que esté cerca de donde esté viva. Llámenles, pídele más información. Yo sé que alguien estaría dispuesto a contactarlos y darle más, guiarlos en el proceso de poder inscribir a su hijo o su hija para este próximo año escolar. Estamos orando por ustedes que Dios los bendiga y esperamos verlos en una de nuestras Escuelas Adventistas muy pronto.